Ya no quiero pelear más, estoy muy triste por no poderte amar Desesperado fui a buscar las revistas que te gusta comprar Y descubrí algo fatal, y no lo puedo y no lo quiero evitar Y no eres tú, ni soy yo, son los planetas que nos dicen que no No falta amor, ni pasión, ese es el diácono se para los dos Dicen que tú eres de agua, yo soy de fuego Tal vez en otra vida en mi cielo Los astros no te alejen de mí, de mí Quiero hacer del universo un infierno Para que nunca más nos den miedo Lo que soy la codice de ti